Me voy a poner la de la lampada. Me voy a poner la de la lampada. Me voy a poner la de la lampada. Todo de nuestros once mandamientos nos dice que hay que respetar a los niños, pequeños y a los animales. No hacerles daño. Me metes conmigo, me meto contigo. Como todas las religiones, ojo por ojo. La filosofía del satanismo es el respeto. La expresión en todos sus aspectos. Si lo que buscaban aquí era terror, no lo encontrarán. ¿Pensaban que iba a haber un chivo muerto? ¿Alguna cabeza de vaca? ¿Un niño mutilado aquí? No, el terror no está aquí. El terror está allá. Avancen, por favor. ¡Con la vida! ¿La credibility tienen los niños en la alma? ¿Algo de Florida no está en la guerra? Sí, ya podemos ir. ¿Tú me dices lo mismo? ¿Han de легко. Te deseo. Gracias.